Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del lugar del planeta donde hoy nos estés observando o escuchando. Perdonen, perdonen estos 35 minutos de tardanza, ya saben que ser mamá es de madre y yo lo tengo cada día más complicado. Hoy tuve que complacer a una de mis hijas porque tenía un compromiso de cumpleaños y cuando le dije que no iba a poder llevarla porque tenía programa, le dio el ataque y la ofrecía y el corazón se me apretujó de una manera tal que tuve que delegar todas las cosas que estaba haciendo en Alejandro y decirle me voy corriendo a llevarla y como rápido y furioso andaba por la carretera y adiós, gracias que me hizo llegar salud, aquí a la casa saludable, sana, salva, en fin. Gracias a todo el que está conectado y a todas las personas que han estado esperando este otro episodio de ser mamá es de madre. Gracias por la espera y gracias también por la oportunidad de dejarme entrar un ratito por tu teléfono o por tu carro en este momento si estás escuchándonos como el podcast y también por estos canales de YouTube, televisor, por donde quiera que me estés viendo, dejar entrar a tu casa, a este programa de ser mamá es de madre. Hoy voy a conversar con una amiga y me atrevo a decir amiga porque son muchos, muchos los años que estamos conectadas y yo de alguna manera a pesar de que la distancia nos haya separado y nos haya jugado esta mala pasada de separarnos incluso no más solamente físicamente sino también de alguna manera por teléfono. Hoy voy a conversar con Belisa Cruz. Belisa, esa niña que conocí que se hacía sentir con un temperamento, un temple, un carácter, unas ganas de comerse el mundo, unos deseos de llegar lejos, de ser reconocida, pero también una niña que se veía que iba a convertirse en una gran mujer, una mujer que venía del estirpe de cuatro mujeres, una formación en solitario, de estas mujeres que luchaban, de estas mujeres que no se cansaban, de estas mujeres que se hacían sentir que vibraban en una sola cuerda para decirles al mundo que nosotras somos capaces de todo aunque no tengamos la compañía del padre o del hombre al lado. Con Belisa tuve la oportunidad de compartir escenarios donde yo hacía la jabá en Requiem por Yarín y ella hacía la santiaguera y me lo ponía muy difícil porque la energía embolatada que ha tenido toda la vida Belisa era realmente de friquearse un poco en el escenario. Hoy a Belisa me la encuentro más mujer, más madura, más asentada, más segura, también más rota. Hoy va a ser un programa en el que voy a tener que aguantarme la voz para que no se me rompa más de una vez porque Belisa viene de un dolor profundo al que nadie está preparado para enfrentar. Belisa también viene de un dolor profundo que la vida le preparó de alguna manera para que se creciera como ser humano enfrentando una maternidad que a ella es a la que le corresponderá en el día de hoy contarles a ustedes y que ustedes lo tomen también de la manera más generosa y más bonita que pueda tomarse en este momento esta maternidad que hoy aquí en Ser Mamá es de Madre tendrá la oportunidad Belisa de contar. Pero antes vamos a ver un poquito por el paso de esta actriz en los canales de la televisión cubana y también de los comerciales. Tú no estás enamorado de ella. Eso es un capricho tuyo mi amor. Cuando no se te da algo pierdes el control porque tú estás acostumbrado a tenerlo todo con solo dar una a otra. ¿Y qué seguridad tengo yo de que usted sea quien dice ser? Vine preparado para esa pregunta. Mi hija, ¿tú te acuerdas cómo era tu madre? ¿Tú me vas a explicar cómo va a ser esto? Tengo que irme a ver. Imagínate lo que te quieras. Ya, porque tú puedas hacerlo y yo no. Pues ella no entra más aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que te volviste en la boca. No, no, no. Aquí la única loca, aquí ahí eres tú. ¿Qué te pasa así? ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Sal! 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 ¡Ya! Quiero preguntarte cómo te va la consulta. ¿La consulta? Ah, la consulta. Claro, es que tengo hoy la cabeza, pero para allá, para allá. Ah, sí, sí. Se nota. Pero bueno, dime, ¿qué te dijeron? nada que estoy bien eso que estoy bien y de verdad tú crees que tú estás bien tomando cada vez que te da la gana cayendo unas mentiras que a todo el mundo y acabando con la vida de todos nosotros tú crees que estás bien me mientes a mí le mientes a martín hasta jose le estás diciendo mentiras lo peor es que te estás engañando a ti misma mía tú nunca fuiste a ninguna consulta que me vas a decir que me vas a decir no me busques no me busques que me vas a encontrar y ahora mismo para que tú juegas que me vas a hacer te vas a ir conmigo a la consulta porque yo te voy a llevar como si te tengo que me van a agarrar con los perros te voy a llevar que eres loca hola 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 beliza mi amor gracias mi vida por invitarme que bonita que bonita sorpresa todos esos vídeos me hicieron revivir un montón de cosas un segundito aquí si me tienes temblando mi velo miren ustedes van a escucharme como le voy a cambiar el nombre aunque no me gusta pero siempre le he dicho velo me cuesta mucho trabajo decirle beliza pero bueno intentaré decirlo porque beliza cruz es su nombre su nombre artístico y su nombre también entonces yo de fresca que le digo velo a ver velo hay un momento en el que en el en el reel escuché a enrique molina decir tú te acuerdas cómo era tu madre y me costó escuchar ese momento porque era una de las preguntas que te iba a decir cómo era tu madre mi madre mi madre era la mujer con la sonrisa más linda que yo conozco la mujer más valiente que supo echar para adelante con dos hijas hembras solas con la ayuda de mi abuela pero sin la ayuda de ningún hombre a su lado fue la mujer que sacrificó sus sueños su vida por nosotros ella dejó todo atrás todo lo que ella pudo haber sido lo dejó atrás por nosotras por criarnos nosotros entonces todo lo que yo soy hoy en día y lo que seguiré siendo porque porque eso es lo que quiero luchar para llegar a ser tan grande como ella soñaba es por ella por lo que ella quiso ser y lo pudo y que hoy mi hermana con un camino distinto al mío porque es chef y yo soy actriz pero las dos de cierto modo la hicimos sentir muy orgullosa y era la mujer más bella que yo conozco Velo ¿Cómo es asumir que se repita de alguna manera la historia de de una maternidad soltera es muy complicado porque vamos como a que se se va repitiendo el mismo patrón ¿sabes? a ver mira mi abuela tuvo a mi mamá y a mi tío y con ellos dos pequeños vino de Holguín para La Habana sola ¿sabes? con sus dos niños una maleta con ropa y la otra con cuatro kilos y cargaba un montón de sueños y dijo me voy para La Habana a echar para adelante y se separó del padre de sus hijos que era mi abuelo luego claro los críos solas literalmente solas tres años y era muy complicado y era muy complicado porque en ese tiempo las clases de actuación eran por la noche bueno como cuando tú y yo también pero ya luego Humberto fue variando un poco en los horarios y y ella cuando salió embarazada bueno pues no se pudo sacar la barriga tenía un útero en retroverso en fin fueron un montón de cosas ahí que que bueno no se las sacó y mi abuela le dijo mira ya tú decidiste esto ahora esto es para adelante o sea yo no yo yo no puedo dejarte hacer muchas cosas y te voy a ayudar en lo que pueda pero es todas las noches cuidártela para que tú vayas al teatro tú tienes que decidir porque yo no puedo estar cuando uno para uno tiene que sus hijos y mi mamá dejó la actuación a veces yo era chiquita y ella iba al grupo hacía sus cositas pero ya no como ella soñó ya no como ella quería en aquel tiempo cuando mi mamá cuando mi mamá era mucho más jovencita la N era becada y mi abuela no la dejó becarse y ella la aprobó en fin fueron un montón de cosas ahí que influyeron y ella bueno no siguió con el tema de la actuación se dedicó completamente a mí jamás me puso un padrastro nunca tuve un hombre viviendo en mi casa que me dijera lo que yo tengo que hacer lo que no tenía que hacer el que me regañara es decir jamás y yo por esa parte soy tú sabes muy feminista no supongo que ningún hombre me hace la boca al momento me entra tremendo complejo porque yo me he querido sola con mi mamá y con mi abuela entonces no eso me pone como en fin y luego vino mi hermano yo le llevo 7 años a mi hermano mi mamá ya te digo no era una relación la que tenía con mi papá era un romance que vivió de hecho mi papá tenía su mujer con un romance que vivió salió embarazada se lo dejó en fin y con mi hermana bueno pues fue igual y yo le decía ay mami pero que mala suerte tú has tenido una palabra suerte que pasa con mi hermana que ella no sabía que estaba embarazada ella se enteró que estaba embarazada porque siguió viendo el período todo el tiempo todos los meses y se vino a enterar que estaba embarazada cuando tenía cuatro meses de embarazo eso pues ya había que había que seguir cuando estaba embarazada entonces fue ella sola junto con mi abuela con mi mamá con mi hermana y conmigo y yo por supuesto no quería que pasara eso yo pensé el día que tuviera un hijo obviamente que me iba a casar que iba a pasar por el sueño que todo el mundo quiere la boda luego planearlo sabes todas esas cosas que conmigo no fue ni una cosa ni la otra ni planeado ni boda ni era tú sabes una relación era y hoy yo te puedo decir que fue la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida no fue una cosa ni mucho menos planeada porque era un romance que salió de una de las novelas que estábamos grabando yo salí embarazada cuando tenía 20 años y estaba grabando mi primera novela con un personaje que era muy chiquitico que fue Santa María de por venir y obviamente tenía 20 años estaba llena de miedo y esto ahora mismo no puede ser nunca más volví a salir embarazada o sea eso no pasó nunca más y entonces a los 28 años sucede esto estaba embarazada fue un montón de cosas que se murieron porque yo estaba en ese momento preparando mi personaje que iba a ser mi primer protagónico en televisión iba a rodar una novela que se llamó El rostro de los días que dirigió Noemi Cantay y Bueno Ruiz que me llamaron para darme la noticia tú eres la protagonista de la novela yo estaba no te puedo explicar tenía la libreta con todo el desglose de las escenas mi macho estaba ensayando fue como y cuando me entero de la noticia que bueno que estaba embarazada no te puedo explicar cuánto usted es de embarazo yo me hice y decía ay esta es de la farmacia este no sirve ay este era buscando una justificación detrás de la última y me dijo oye ya no inventes más no le eches más la copa está embarazada le dije no el médico es el que me va a decir la verdad llegué me acuerdo que fui con con Lily Berger saliendo de un ensayo de la novela con un efecto el médico me dijo mira ahí está ¿qué pasa? yo no había salido ya te digo en todos estos años embarazada tenía heridas en el cuello del útero todo esto a mí se me fue como una presión así como mental que dije bueno y si ahora yo me hago tú sabes una interrupción porque bueno mi primer personaje la novela pero y si yo no salgo más nunca embarazada entonces me empezó a entrar un temor con ese tema porque para mí la mantenida siempre ha sido muy importante a mí me encantan los niños yo soñé con mi hijo antes de tenerlo mucho antes como mi hijo es es decir hay mucha gente que incluso dirán ay yo vi a mi hijo antes de tenerlo justo como es de hecho desde que era una niña siempre le dije a mi mamá cuando yo tengo un hijo va a ser rubio de ojos azules cosa que era genéticamente imposible porque a mí los rubios de ojos azules no me gustan entonces era como a ver de dónde irá a salir un rubio de ojos azules de ojos azules tú sabes decidí a mí me arriba fue muy complicado hablar con Fela con la directora con tú decirle mira no puedo seguir en el proyecto porque estoy embarazada y esto para mí es muy importante igual que la historia del personaje de la novela la historia del personaje de la novela ella no podía salir en estado de hecho lo estaba intentando y no salía sabes que no era mi casa porque yo no lo estaba intentando pero bueno venía por ahí y salía embarazada al final de la novela y recuerdo cuando hablé con Noemi Cartaya que tenía en la oficina una tenía una virgen de la caridad del cobre y recuerdo que me dijo tú viste esa virgen que está ahí esa es cachita todos los días de esta vida y aquí nada pasa por esto ese hijo va a llegar a tu vida para darte una bendición y yo le dije Noemi yo soy hija de la caridad del cobre todos los días de esta vida y yo voy a tener a mi hijo por encima de la cabeza de quien sea llegué a mi casa mi mamá lloró mucho se puso muy triste porque obviamente me dijo yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé claro ahí iba yo ahí iba yo y perdona que te interrumpa Belisa por eso te decía cómo es no solamente repetir el patrón de enfrentar una maternidad desde la la no compañía paternal sino de frustrar frustrar con todas las letras que lleva esta dura palabra en la vida de una actriz frustrar tu profesión que comenzaba porque yo te recuerdo hasta donde te dejé luchar y luchar y luchar y luchar y sí que te costó mucho trabajo llegar a alcanzar un personaje protagónico porque yo decía Dios mío con lo talentosa que es esta niña cómo puede ir a tantos a tantas audiciones y no la pueden coger había había algo que estaba sucediendo que no te cogían que no te cogían en el momento que logras un personaje protagónico que es el anhelo de cualquier actriz porque la televisión es quien te hace popular y de ahí empiezan a surgir y surgir proyectos qué pasó cómo lo viviste cómo lo vivió tu mamá ya me estás diciendo que se entristeció mucho pero tú por encima de la cabeza de quien sé voy a tener ese hijo pero cuando te sientas a analizar todo lo que podía suceder en ese momento bueno imagínate era todo lo que yo había querido en ese momento ya no estaba ya eso se iba y ella me lo decía y me decía Belisa tú sabes tú empiezas a rodar prácticamente ahorita es un personaje que yo lo tenía no te puedo explicar cómo yo sufrí esa novela porque yo vi la novela por supuesto de punto a cabo y a Tiago había nacido y el último capítulo de la novela me acuerdo que ella me hacía llorando llorando porque fue como yo parí esa novela junto con él porque fue una cosa muy fuerte espera ¿hiciste la novela o no hiciste la novela? no, no, no eso no se pudo eso no se pudo eso era imposible ¿no la hiciste? no, no pude no pude hacer la novela porque cuando cuando empezaban las grabaciones ya la barriga se iba a notar eso no había manera de ocultarlo y lógicamente el problema la problemática de este personaje es que él no podía salir del estado entonces salía al final era imposible y yo le dije a mi mamá yo sé perfectamente con lo que yo me estoy metiendo me decía no lo sabes tú no sabes y le dije tranquila pero aparte con una convicción tan grande yo creo que es la decisión más fuerte y con más seguridad que yo he tomado en mi vida fue así como aquí no va a pasar nada si yo le estaba dando tranquilidad a ella aquí no va a pasar nada yo voy para adelante voy a tener a mi hijo y aparte y todo el tiempo supe que era mar yo todo el tiempo supe que era varón yo voy a tener a mi hijo y tú tranquila aquí no va a pasar nada bueno vendí mis prendas arreglé mi casa pinté todo todo y sola ¿por qué? porque ya te digo no tenía una relación esta persona al principio obviamente se sintió contrariado pero lo aceptó de primera hipata tranquila ya vamos para adelante ese vamos para adelante duró aproximadamente una semana o 15 días porque me dejó luego estuvimos una temporada como de amigos que se preocupaba y todo yo dije bueno a mí igual me funciona porque realmente yo lo que quiero es que esté presente para la vida del niño lo demás no me importa ahí vinieron 100.500 problemas porque pasé todos los nueve meses de la barriga en un tormento horrible de vengo me preocupo no me interesa más y era como todo no te puedo explicar horrible bueno aquí yo me estoy enterando Belisa porque yo estoy como bien dije al principio la amistad de Belisa y mía es una amistad que sigue igual de bella de fuerte pero fue una amistad que se frisó un poco por la distancia por la vida misma por nuestras maternidades por nuestra carrera etcétera nuestra familia yo junto con ustedes me estoy enterando hoy de los detalles de esta historia cuando tú dices que esa persona lo aceptó deduzco por lo que has contado que no eran pareja tú y esta persona que era como una aventura entonces esta persona lo acepta esta persona que además es actor que no se va a revelar quién es pero es actor acepta a ese hijo acepta ese embarazo digamos que dijo ok voy hacia adelante contigo y que duró 15 días ¿cómo que duró 15 días? bueno duró 15 días esa emoción esa emoción de ¿cómo estás? ¿ya comiste? ¿todo está bien? no sé qué esa emoción así de que incluso estábamos juntos entre comillas y de buena primera me dijo mira ya esto se acabó tú en tu casa yo en la mía yo me voy a seguir ocupando pero y yo por supuesto me bloqueó un poco pero no pasó nada igual seguimos con una supuesta tú sabes comunicación y una amistad ahí porque nosotros siempre nos llevamos muy bien ya luego yo dije no entiendo por qué pasó todo esto de llegar a llevarnos mal y todo en fin y luego se desapareció ya espera se desapareció que es lo que generalmente sucede se busca una novia y entonces bueno me imagino no lo sé y no te puedo decir porque yo no estoy en la mente de él pero me imagino que eso tal vez le buscaba problemas no sé yo sé que pasaba en el embarazo una vez era todo así muy y luego al final de la barriga sí se acercó entonces mucha gente me decía mira pero si al final ya tú vas a parir y él se está acercando tú sabes el niño le interesa y yo dije bueno definitivo es el padre ¿sabes? entonces estuvo conmigo todo la parte de bueno del parto de cuando parí en el hospital cuando salí todo yo decía Dios mío qué bien lo va a hacer yo dije esto va a ser ¿sabes? es divino vamos a mantener una amistad pero se va a ocupar de ella claro yo parí y esto obviamente no duró nada yo parí un jueves me dieron de arte el sábado el domingo llegó su novia de viaje él volvió a ir a mi casa a ver al niño como un lunes o un martes se desapareció no sé qué tiempo volvió a verlo y luego se fue y nunca más lo vi y entre todo ese tiempo pasaba incluso por la esquina de mi casa y no entraba ni siquiera a ver a mi hijo y qué pasa que uno se entera porque la gente igual aunque no quiera hacerte daño la gente igual te dice ay yo no quería decirte nada la gente es medio complicada pero fulano estuvo ahí mismo en la esquina y eso eran cosas que uno me iba dando tanta rueda y decía caballero yo veía a mi hijo tan lindo yo decía cómo es posible que una persona pueda alejarse de esto de venir y olerlo de darle un cariño y eso te va llenando de una impotencia y de unos deseos que tú eso vaya yo no no sé explicar eso es una cosa que yo no entendía ni comprendía qué pasa con esto mi hijo como te dije nació rubio de ojos azules yo no soy rubio de ojos azules él tampoco y ahí empezó un mar como de de dudas y de ser niños rubios azules no sé si conocen la historia de Drake el cantante no búscala después en youtube ok el hijo de Drake yo quitaré toda la liga de Drake es rubio de ojos azules medio jabao ajá y entonces empezaron todo este tipo de niños rubios azules los comentarios me llegaban de que decía que si eso no era de época el niño que si era rubio que si no es un niño mi abuelo por parte de padre ahí vamos porque la gente la gente en fin que son cosas que a mí mira voy a hacer voy a hacer voy a hacer un paréntesis voy a hacer la genética existe entonces de momento ahora una mulata y un blanco si el niño sale blanco no pero y entonces la gente habla opina y empiezan a crear historias sin saber y eso obviamente hace bueno que las personas se distancien hay personas igual que son muy manipulables y que son influenciables y eso obviamente hace daño entonces conclusión todo eso se separó y yo fui adelante conmigo sola con la ayuda de mi mamá con la ayuda de mi abuela con la ayuda de mi hermana de muchas amistades que estuvieron al lado mío todo el tiempo ¿sabes? Lili Berges estuvo conmigo todo mi parto aguantándome la mano y aguantándome la boca desde la gente las palabras que dije me puse todos los dolores porque lo mío allá adentro fue un show mi abuela mi mamá pese a todo pese a todo yo tuve ayuda de muchas personas y de muchas amistades Bárbaro Marín que estuvo conmigo que es como si fuera mi padre mejor amigo de mi mamá que me sacaba a pasear cuando yo estaba embarazada y la gente incluso comentaba ay mira tiene una muchacha embarazada y él le decía esa es mi hija señores no lo digas más disparate porque ya un momento me ven con cualquiera y ya me la ponen mi mujer mira Belisa te lo juro a mí me preguntaron a mí me preguntaron Limara tú sabes si Bárbaro y esas muchachas son novios y cuando me mandan las fotos te lo dije Dios mío esa es la hijada de Bárbaro es la hija de Chachi la mejor amiga de Bárbaro Belisa es mi amiga para nada no tienen nada que ver ningún tipo de relación pero sí sí me preguntaron me preguntaron varias personas unas dos o tres personas me preguntaron Belisa voy a hacer un paréntesis aquí y voy primero me gustaría saludar un poco a todas las personas que estén conectadas ya yo sabía que este programa con Belisa son muchas emociones uno lo mismo se va a reír que ya ven que Belisa es intensa en toda la amplitud de la palabra me gustaría mucho saludar a las personas que están conectadas agradecer aprovechar para decir que compartan den like corran la bola todos los comentarios que puedan dejarme públicos se los voy a agradecer y todas las veces que puedan compartirlo por todas las redes sociales y hacernos tag a Belisa Cruz así como lo escuchan y a Limara Meneses se los voy a agradecer Biannis Doyme a Dios dice hola Lima que genial verte de vuelta después de un cumple tan hermoso de seguro el programa estará excelente como siempre dejé por ahí el teléfono no sé dónde lo dejé para poder amplificar los comentarios pero bueno no pasa nada gracias mi amor te mando un beso enorme y gracias siempre porque eres una de las personas que más apoya ser mamá es de madre en lo que voy conversando con ustedes Alejandro voy a ir dándole unas orientaciones a Belisa para que pueda entrar mucho mejor la visualización de la imagen y no se se realentice tanto mi mamá conectada hola esperando el programa gracias mami que allá son son casi la ¿verdad allí? si aquí son las 5 de la tarde son 6 horas de experiencia wow es súper tarde un beso mami gracias por estar conectada Ale ve sacándome todos los comentarios que tenga decirles que la psicóloga también estará de vuelta Wendy la cubanita ok aquí estoy esperando ansiosa te mando un beso enorme un beso y que Dios te bendiga y sabes por qué Telma Guerra mi suegra hola aquí estamos como la novela aquí estamos que muchas personas me han preguntado que si yo soy Raquel la de la novela aquí estamos sí soy Raquel la de la novela aquí estamos que están pasando ahora también en Cuba Ana Escudero aquí estamos esperando el programazo muchas gracias mi amor muchas gracias tantas cosas que tengo que contarles bueno Patricia Rodríguez hola buenas tardes a todos buenas tardes a ti Bella gracias por estar aquí con nosotros en Ser Mamás de Madre Belisa hablaba de Lili Verges y quiero darles la información Lili Verges fue una actriz que estuvo que estuvo aquí en la primera temporada y una persona que necesitan escuchar que necesitan buscar el programa de Lili Verges Clarisa Cruz te lo mereces mi reina te lo mereces mi reina Clarisa Cruz la hermana de Belisa está conectada gracias Clarisa por estar aquí compartan el programa ahora mismo compártelo en todas las plataformas que puedan para que lleguen a escuchar a Belisa todas las personas que no conozcan esta historia y que quizás sea muy bueno que conecten de alguna manera porque cuántas mujeres no habrá como Belisa cuántas personas no están ahora mismo transitando por esa suela qué difícil ser mamá soltera yo sinceramente me dicen Lima cómo puedes hacerlo con cuatro hijas es difícil es muy complicado pero si complicado es tener cuatro hijas y hacerlo y llevar esta maternidad no quiero ni siquiera imaginarme lo que es ser mamá al menos de un solo hijo y hacerlo sola yo lo hago porque tengo la ayuda de Alejandro yo lo hago porque tengo la compañía y tengo la seguridad y la confianza de que tengo un soporte a mi lado que voy a estar ahí para cualquier momento en el que yo caiga pero qué tremendo qué tremendo velo que a pesar de que tengas a tu mamá que tengas a tu hermana que hubieses tenido a tu abuela yo siento que siempre hay una necesidad de virarse hacia el lado y poder tener esa esa intimidad con la persona que también procreó ¿verdad? Damián Ojeda déjame leer este comentario hola Lima un beso muchas bendiciones aquí fiel al programa favorito te bate un beso el de Clarisa Clarisa Cruz está conectada Clarisa Cruz está conectada te lo mereces mi reina decía te lo mereces mi reina tu hermana Leslie Renzoli hola saludos desde Cuba bella bellísima excelente actriz toda una guerrera esos son tus fans de allá de Cuba que te has convertido en una actriz súper reconocida y estoy tan feliz de verte como estás trabajando tanto velo como te quieren como la gente te apoya como te has podido crecer a pesar de todo lo que has tenido que pasar me gustaría muchísimo saber Belisa ¿cómo fue ese momento en el que si existió el papá fue a contactarte nuevamente intentó intentó tener otro acercamiento como esa mamá como esa mamá que me gustaría mucho que te vieras desde afuera me gustaría mucho que a pesar de las emociones que te puedan llevar a reconectar nuevamente con ese recuerdo que lo analices desde la perspectiva de la mamá de la mujer madura ¿cómo fue ese momento en el que él intenta volver a tener un acercamiento si es que lo tuvo porque casi siempre suele pasar y hoy ¿tú viste la película? ¿tú viste la película? No, yo no he visto la película te estoy diciendo que me estoy enterando de todo contigo aquí hoy Mira a ver uno madura y uno poco a poco va sanando yo soy una persona que jamás nunca he sido rencorosa eso fue una de las cosas que mi madre me enseñó uno cuando se molesta puede decir 20 cosas que en el momento surgen pero no me considero ni que soy una persona rencorosa ni que soy mala persona al contrario pero a mi vida llegó un ser cuando mi hijo estaba de meses que yo jamás en la vida pensé yo pensé ir hacia adelante sola sola porque bueno como dice con tantos palos que me dio la vida yo dije bueno esto a un ser que yo le debo mucho demasiado porque es el papá de mi es su papá un ser que cogió a ti algo de meses mi hijo tenía cuatro meses ve por los ojos de mi mi hijo le dice papá de hecho fue lo primero que dijo tiene más obsesión por él que por mí antes de estar yo está él entonces encontrar una persona que antes de cualquier cosa ponga a tu hijo por delante eso no tiene precio en la vida no tiene precio porque solo cuando uno es madre mi mamá decía deja que tú tengas hijo tú vas a saber lo que uno se sacrifique lo que uno sufre y lo que uno lucha porque de lo lindo todo el mundo habla todo el mundo dice ay que lindo es tener un hijo pero nadie habla de las cosas que uno deja y de las cosas que uno le dice espérate un momento que ahora soy mamá y son muchas entonces obviamente me viene un momento complicado porque no puedo decirte que no ahí está ahí está obviamente que en algún momento de la vida él sabrá ¿sabes? es un niño tiene cuatro años yo jamás le iba a ocultar a él absolutamente nada por por todas las razones que solo las madres conocemos ¿sabes? que que es una verdad la verdad jamás se oculta y y porque yo no voy a hacer la mala de la película mañana ni lo está haciendo de mi mañana van a poder de mi mañana si no van a poder decir porque yo quise y no me dejaron no si él siempre ha estado ahí él siempre ha estado ahí ¿sabes? lo que pasa es que las circunstancias cambiaron porque a la vida de ese niño llegó un hombre que le ha dado el lugar ¿sabes? que merece y que yo siempre quise ¿sabes? porque yo pasé por eso yo pasé por estar en la escuela esperando que me recogieran y siempre iba mi mamá y mi abuela pero mi papá nunca fue yo conocí a mi padre con siete años y luego no lo vi más nunca en la vida y hablé con él cuando tenía catorce por teléfono y nunca más supe de él hasta que vino mi hijo mi hijo me trajo muchas bendiciones porque yo volví a reconectar con mi padre yo volví a hablar con una hermana que tengo como parte de padre que la he visto una sola vez en mi vida y a raíz que salí embarazada y que supo que yo estaba sola tuvo una comunicación conmigo y recibí una ayuda que no eres capaz de imaginarte yo decía caballero miren en este momento que yo estoy de mi vida como me siento apoyada por personas que yo no imaginé y luego que sucede el momento más duro en mi vida que fue la pérdida de mi madre yo me senté y yo dije hoy yo sé por qué yo tuve que dejarme mi hijo porque si no yo no hubiera podido continuar yo estoy de pie hoy limara y te lo digo así porque tengo a mi hijo porque lo tengo a él y es la razón tengo a mi abuela por supuesto pero pero mi abuela mi abuela ha perdido demasiado mi abuela ha perdido a mi tío hace 10 años y ahora mi mamá mi abuela se quedó sin hijos y entonces mi abuela dice que está de pie por mi hermana por ti hago y por mí mira y yo le digo yo estoy de pie por el niño y por ti y por ella entonces es como como todo el mundo sabe unidas nosotros fuimos cuatro siempre mi abuela mi mamá mi hermana y yo juntas yo sé sufrí el primer golpe que fue cuando mi hermana se fue de este país que que quieres que te diga pa'lante porque esto está duro y hay que ir pa'lante y no los sueños no se pueden frenar y cuando sucedió lo de mi mamá ella no pudo venir ella no pudo virar ella estaba en México y no tenía papeles y no pudo venir sabe yo tuve que vivir todo eso sola en el sentido de que toda esa carga era aquí y aquí porque mi abuela que quieres que te diga y justo menos de una semana de mi mamá vivir toda la travesía de mi hermana que yo no sabía cómo iba a salir aquello sabe fue un cúmulo de cosas que decía mami dame fuerza sabe que me has dejado en un momento cabrón porque las madres son el apoyo de todo y con mi hijo sabes con mi hijo tú misma que tienes cuatro tener el apoyo de tu esposo eso debe ser tú sabes lo más grande del mundo eso no tiene precio y de una madre que solo las madres saben lo que se pasa eso le decía yo Alejandro hace poco eso no tiene eso no tiene precio toda esta historia que Belisa está contando quiero decirles que de todo esto hace apenas digamos que tres meses Belisa ¿verdad? dos 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 meses no sé ni por dónde empezar no sé si has hablado de dos personas muy muy importantes Belisa has hablado de Lili Verges y has hablado de tu hermana a Lili Verges la tuve en el programa la primera temporada y con Lili Verges aprendí una frase que me la quedo y voy a estar en uno de los libros que voy a escribir porque sé que este que estoy escribiendo no va a ser el primero que se llama La voluntad de sanar Lili Verges me enseñó a mí lo que es la voluntad de sanar y es un programa al cual agradezco enormemente porque porque me despertó porque me dio luces porque me me enseñó caminos no solamente en la maternidad sino también en la vida y a ella le estoy agradecida infinitamente y ella lo sabe el amor tan grande que siento por ella a pesar de no conocerla y y obviamente hoy no podíamos dejar pasar por alto que ella estuviese diciendo lo que tú representas para ella y no sabes lo feliz que soy que tú tengas a Lili Verges en tu vida Belisa mi hermana mi amiga yo no sé realmente si tres minutos me alcanzan para decir todo lo que yo piense todo lo que yo siento por ti lo primero es darle gracias a todo lo que existe por ponernos juntas en esta vida yo soy extremadamente afortunada de tenerte porque tú eres un ser humano increíble tú eres una de las mujeres más auténticas más fuertes más honestas más lindas más puras que yo conozco te admiro te admiro te admiro demasiado si lo tengo que empezar de nuevo lo empiezo porque tienes que escucharla no la escuché no se oye yo te lo vuelvo a poner yo te lo vuelvo a poner yo te lo vuelvo a poner porque uno uno cuando crece uno cuando se se convierte en un ser adulto uno tiene que aprender a elegir y yo creo que has elegido has elegido con un estilo estoy tan orgullosa y estoy tan sorprendida velo de la mujer que está siendo de conocer a aquella niña tan tan impulsiva tan 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 explotada y escucharte hoy está siendo para mí muy revelador y está siendo para mí muy gratificante porque de verdad que que yo yo considero sin lugar a equivocarme yo considero que después que uno es madre uno está está muy manido el hecho de decir uno renace uno muere nace un nuevo yo pero yo creo que es más que eso yo creo que es más que eso es un es como un es como un florecimiento interno es un brote es un yo no sabría cómo explicar es como un big bag es como que se rompió todo es que mira dejo de existir todo cuando uno pare cuando uno pare la gente todo el mundo dice es que es lo más grande del mundo es lo mejor no hay palabras no existe todavía el diccionario no existe ni lo que significa ni lo que uno siente no existe porque es una cosa cada día yo voy descubriendo cosas en mí que yo digo no puede ser 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 y va sacando fuerzas de donde no hay y te conviertes en una persona creativa en una persona audaz en una persona capaz yo te juro las mujeres que cuando son madres retroceden que son muy pocas yo me creo que son muy pocas o las mujeres que se desplancan o las mujeres que no que no rompen con con ataduras con cosas bien retorcidas que puede existir en uno como ser humano antes de ser madre porque es normal porque estás creciendo porque estás conformando la personalidad porque te encuentras con miles de personas en el camino de las cuales recoges cosas que no son ni tuyas que no te pertenecen de cosas que dicen que piensan de ti que tú las vas asumiendo y vas construyendo un ser humano que no eres tú porque eres el ser humano construido por otras personas por otros criterios por otras experiencias porque no tienes la madurez esas mujeres que se quedan con eso después de ser madre yo las invito las convoco de verdad a que a que se den la oportunidad de de sentarse un día y de reconocerse por dentro de ver todo lo que ha florecido dentro de ti porque sinceramente es una delicia a pesar de que lloremos de que nos lamentemos de que de que nos moleste de que la cotidianidad de que no podemos más porque a veces a veces yo digo ay no puedo más y si puedo y si puedes y si puedes es que de verdad es una belleza es una belleza en lo que uno se transforma es algo es es el universo es el universo yo cierro los ojos y yo veo todo el universo los planetas los satélites todo yo creo que nosotras las mujeres nos convertimos en eso nosotras somos eso es el universo a ver Alejandro yo tengo muchos deseos muchos deseos de que todas las personas puedan escuchar lo que Lili Verges tiene que decirte pero sobre todo que tú puedas escuchar lo que Lili Verges tiene para decirte pero bueno vamos a ver qué pasa Belisa puedes escuchar aquí te escucho a mí me escucha ojalá ojalá y puedas escucharlo no importa yo hasta que no lo puedas escuchar yo no lo voy a dejar que corra sin que tú lo puedas escuchar de momento Alejandro vamos a ver ahí tengo a Alejandro yo confío en Alejandro Belisa mi hermana mi amiga yo no sé realmente si tres minutos me alcanzan para decir todo lo que yo pienso y todo lo que yo siento por ti lo primero es darle gracias a todo lo que existe por ponernos juntas en esta vida yo soy extremadamente afortunada de tenerte porque tú eres un ser humano increíble tú eres una de las mujeres más auténticas más fuertes más honestas más lindas más puras que yo conozco te admiro te admiro te admiro demasiado por esa actriz que tú eres yo sé que tú eres de esas personas que se alegran muchísimo del triunfo de los demás y sé también que tú eres capaz de renunciar a un personaje por ver a una amiga feliz tú eres esa amiga que que no está en los momentos felices nada más tú eres esa amiga con la que yo sé que puedo contar todo el tiempo cuando 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 pasan las cosas malas tú eres esa amiga que siempre está presente tú yo sólo sé lo que tú deseabas tener un hijo y yo sé que tú renunciaste a una cosa que iba a ser muy importante en tu carrera por tu maternidad yo estaba ahí el día que te dieron la noticia que ibas a ser mamá y yo vi realmente toda esa emoción hermosa que tú sentiste yo te admiro muchísimo mi hermana te quiero con todo mi corazón la vida también nos puso en ese momento increíble en esas horas horribles de dolores de parto que tú pasaste tú sabes que ninguna de las dos dormimos y sabes también que que te sostuve la mano todo el tiempo porque realmente eso era lo que tú necesitabas y eso era lo que tú querías tú te mereces eso te mereces eso y te mereces mucho más quiero decirte que que no importa la distancia que no importa lo separadas que podamos estar algún día esa mano nunca te la voy a soltar porque tú amiga mía eres un tesoro eres un tesoro digno de tener tienes un hijo espectacular que que es la candela pero que tú sabes lo mucho que te ama y tú sabes lo mucho que te cuida era todo lo que tú querías en la vida y lo estás haciendo magníficamente bien te quiero con todo mi corazón mi amor te lo repito por aquí y te lo digo en la vida no te voy a soltar nunca mil bendiciones hermana Belisa Belisa bueno la verdad es que Lili Berges es otra mujer que tiene una historia bien parecida a esta que está contando Belisa y obviamente la vida de alguna manera jugó con con las mejores cartas para que ellas dos se encontraran en este mundo y y ella pudiese ayudar a Belisa a también ser de alguna manera la mamá que está haciendo hoy Belos no sé si se desconectó no sé si se le acabó la conexión esto es una conexión con Cuba ustedes saben que ahora mismo en Cuba lo mismo puede haber un apagón que lo mismo se le acaban los datos y no hay tarjetas en fin yo de momento le quería contar algo que estoy muy feliz bueno vamos a leer comentarios vamos a leer comentarios y después le voy a contar una cosa que tengo que estoy loca por soltarla y no sé en qué momento aquí tenemos a Belisa Belisa recupérate en lo que te vas recuperando yo voy a leer los comentarios y luego vas a a seguir tú exponiendo todo lo que desees hablar mi amiga Alba Gómez que guapas enhorabuena por este programa muchas gracias Alba por ti y por estar Lili Berges Liliana a ver que tú me dijiste que ibas a estar trabajando qué dura eres cuánto que aprender desde tú desde ti muchacha te dice desde ti muchacha Clarisa Cruz tu hermana él es nuestro motor e impulsor mi príncipe Tiago Lili Berges ay ella es mi ejemplo yo siempre le digo Berges 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 ay ella es mi ejemplo dice Wendy la cubanita qué lindas palabras para con con una amiga para con una amiga hermosas Clarisa Cruz Lili la campeona siempre gracias por estar presente en la vida de mi hermana qué cosa tan bonita qué cosa tan bonita qué cosa tan bonita cómo me gustaría que mis hijas estuviesen orgullosas de las amigas de sus hermanas que en este momento lo que están es celosas cada una se pone celosa de las amigas de las otras y deseo muchísimo deseo muchísimo que se pongan así de felices dime tú sabes tú sabes qué pasa es algo en la vida tú sabes que es irónica a veces y a veces una cosa Lili Berges estuvo en el momento más importante de mi vida sosteniendo mi mano cuando yo parí es decir antes cuando parí bueno ella no estaba estaba afuera pero en toda esa madrugada lo que me soportó tú no tienes idea no tienes idea y ya justo ya en los últimos momentos que ya yo no podía más que yo incluso pensé yo dije yo me voy a morir esto no se va a dar porque aquello no tenía ya yo estaba deshecha la bata abierta sin blumen era aguantada el suero despeinar ella me decía vamos a peinar tío no me toques déjame así porque esto lo que quería era morirme y ella vino me acuerdo estaba en el baño y había una señora aguantándome la frente otra aguantándome el suero y una dándome un jugo las madres de tres que estaban ahí arriba de mí y ella vino y recuerdo que me dijo Belisa si no es ahora acabo de ir a buscar al médico por última vez si no es ahora mi hermana porque el problema es que tú sabes que tienes un horario en que te van revisando y yo cogía los pies y yo le dije tranquila vale ahora sí ahora sí y efectivamente bueno en ese momento sí y estuvo sosteniendo mi mano cuando yo pasé por ese momento duro triste y feliz porque lloré mucho claro y estuvo en el momento más triste y duro de mi vida por eso tengo tanto que agradecer junto con mi compadre Alejandro Lili estuvo en el hospital toda una madrugada sosteniendo mi mano hasta las siete de la mañana cuando me dijeron que mi madre había fallecido estaba de rodillas sosteniendo mi mano en cuidados intensivos entonces ¿qué tú quieres que te diga? que he tenido su mano en el momento más alegre de la vida y en el momento más duro de la vida eso está vaya y es una madre que admiro mucho una madre que ha luchado mucho y que ha batallado mucho sola con sus dos hijos y que para mí es un ejemplo de verdad es un programa que hay que ver el de Lili Berges es un programa que hay que ver la mujer que no salga transformada como madre como ser humano como mujer como amiga como ente en este pedazo de tierra en el que estamos habitando la persona que no salga transformada tiene un problema ese programa de Lili Berges y ahí valoramos más y ahí valoramos más a nuestras madres déjame decirte que yo luego que perdí la mía porque aparte uno nunca está preparado para eso y lo de mi madre realmente fue una cosa que no estábamos esperando fue fue una cosa así un sangramiento interno que hizo fue algo de momento no se esperaba señores vamos a pasar tiempo con nuestras madres lo digo porque cuando uno ya tiene una edad obviamente las personas se van con su esposo con sus hijos bien separadas yo vivía con mi mamá pero si estás lejos llamen saquenla a pasear dedíquenle tiempo a sus madres porque no se sabe no se sabe es muy duro que tú converses con una persona y a los dos días no te conteste más el teléfono ¿sabes? entonces a veces porque las conozco porque lo oigo porque lo veo porque cuando no la tenemos queremos tenerla y cuando la tenemos entonces discutimos y entonces le sacamos cosas porque los hijos todos en general somos injustos porque la vida no es perfecta y todos somos imperfectos pero no hay tiempo no hay tiempo cada día que pasa es un día menos no es un día más ¿sabes? nosotros creemos yo voy para adelante no, no nosotros no vamos para adelante nosotros no vamos para atrás porque es un día menos que tenemos en la vida entonces hay que aprovecharlo y hay que dar amor hay que dar amor Belisa teniendo en cuenta teniendo en cuenta lo difícil lo difícil que está Cuba la situación X por la que esté pasando lo que sea política, social, cultural lo que sea ¿cómo valoras a todas las actrices o cómo tú qué juicio podría sacarte todas las actrices que están ahora mismo en Cuba en Cuba sin salir a ninguna parte enfrentándose a su maternidad y a la vez enfrentándose a tener que lidiar y tener que encontrar trabajo en un medio de difusión masiva como es la televisión cubana como es el cine cubano que cada día es menos menos y menos ¿cómo tú valoras esa situación y qué tú crees que se puede hacer desde tu creatividad sin tener que esperar nada desde esos medios para con tu arte sobre todo siendo madre Belisa se acaba de volver a frizar y no pasa absolutamente nada le voy a repetir la pregunta cuando vuelva y de momento Alejandro si hay comentarios déjame leer los comentarios les vuelvo a recordar que comparten este programa me tiene así temblando por dentro vuelvan a compartir si no lo han hecho si no te has suscrito a mi canal que esperas para suscribirte a mi canal darle like y dejar tu comentario Leonardo López saludos para las dos déjame saber desde dónde estás mirándome o desde dónde me estás escuchando para poder tener más o menos una estadística a ver quiénes son las personas que están consumiendo este contenido Liliana Verguez lo haría otra vez Judy González Leiva mi Yuya qué valiente eres Belisa dice Yuya gracias por estar conectada con otra otra de las actrices con las que también estuve conversando aquí con Judy González Leiva les recomiendo también escuchar y ver ese programa tan bonito Cocinando con Juliana saludos te llama como mi abuela Leslie Renzoli manda caritas de Mois de alegría muchas gracias por estar Leslie creo que es la primera vez que te veo por acá Susana Rico llegué tarde no importa tarde pero segura lo importante es que has llegado yo también entre tarde hoy a ser mamá es de madre Susy bueno quería contarles que ya está en corte de primera edición mi primer libro al fin al fin al fin acabo de terminar de escribir mi primer libro digamos libro o folleto son 10 minicuentos ilustrados muy muy bonito que me tienen muy ilusionada ahí van a poder un poco descubrir qué pasa por mi mente agradecer obviamente hacer mamás de madre obviamente a mis hijas Alejandro a todos ustedes que cada día están creyendo en mí están apoyándome están lanzándome a que deje los miedos y convierta todo lo que está en mi cabeza en arte así que mi primer libro de cuentos está casi terminado en su primer corte de edición entramos a una segunda fase el 30 de noviembre pero antes de entrar a la segunda fase cuando ya tenga la portada y la contraportada voy a tener una diferencia con todos los miembros del canal con todas las personas que han apoyado económicamente para que este programa siga sustentándose y siga saliendo al aire así que todos los miembros del canal a los que son y a los que fueron porque han tenido que salirse por algún motivo les voy a mandar el primer corte de edición y voy a hacer una preventa también del libro y les voy a estar anunciando dónde van a poder encontrarlo probablemente y estoy casi convencida que Amazon va a ser una de las plataformas pero también voy a hacer una preventa personal y particular más personalizada recordarles que también aquí en mi pestaña nunca sé dónde está de la comunidad puedes hacerte miembro del canal si todavía no lo has hecho con esa membresía vas a tener posibilidades como esta de tener como conversaciones más personales conmigo también contarles que estoy pensando en hacer una carrera de Coaching Parenting que me lo han pedido mucho porque son muchas personas que consultan situaciones personales para ver cómo yo lo vivo para poder darles mis puntos de vista mis consejos pero cada día son muchos 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 mensajes que estoy recibiendo sobre todo por mi cuenta de Instagram Limara Meneses así como la ven acá abajo o aquí arriba donde Alejandro pueda poner Limara Meneses en Instagram y de verdad que a veces no puedo contestarles y he tenido que poner un mensaje automático que no soporto para que no se queden en visto y ya pero bueno voy a tener que hacerme esa carrera de Coaching Parenting de Paternidad de Familia y poder ayudarlos de una manera más personalizada vuelvo con Belisa vuelvo con Belisa ve lo que te está pasando que se sale bueno hija el problema es que tú sabes que ser mamás de madre y ahora mismo yo tengo a mi esposo con es un un ciclón y entonces parece que no entendió la parte que no podía llamar ay que bonito necesito que no marques más ya tienes ya tírate con él en la bicicleta tienes que esperarme a golpe vas estás tumbando el programa mi hija dile que no se puede de esa manera no se puede no se puede Belisa no sé si lograste escuchar la pregunta si necesitas que te la vuelva a hacer te la vuelva a hacer bueno la pregunta que te hacía es cómo tú valoras o qué juicio tú darías para en Cuba a todas esas actrices que son madres porque a mí me interesa mucho saber por respecto a las que son madres cómo tú valoras y cómo tú ves el hecho de que no importan las situaciones que esté o si importa Cuba ahora mismo es una situación económica política social cultural extrema uno de los peores momentos por lo que está pasando en el país en todos los sentidos ¿qué tú crees que deben de hacer esas actrices que están ahí donde cada vez el cine es menos cada vez los proyectos de televisión son menos ¿qué deben de hacer ustedes como actrices madres sin esperar a hacer llamadas sin tener que esperar a un próximo proyecto? Mírale Mara esto está duro yo a ver mira yo conozco a muchas actrices que hoy por hoy no tienen ningún proyecto de televisión ni de cine porque cada vez son menos y bueno están realmente muy inmersas en las redes sociales entonces bueno se han ido por ahí y creo que eso les da por supuesto algún beneficio yo no tengo mucho conocimiento de eso porque yo soy es decir yo estoy en las redes sociales pero yo no sé nada ¿sabes? yo estoy como hago más o menos lo que veo lo que invento subo un videíto y no sé qué pero no es de que yo haga por ejemplo promociones y me paguen por eso y sí sé que hay muchas que bueno que lo están haciendo y les sale muy bien yo creo que cuando uno es madre ya tú seas actriz tengas la profesión que tengas para poder sacar a tu hijo adelante tienes que hacer de todo entonces yo trabajé en un salón y no era madre yo no tenía yo no tenía trabajo como actriz porque tú sabes todos los no que tuve y todos los y a mí me encanta ver independientemente de que mi sueño tú sabes siempre puede ser actriz y soy actriz a mí se me da porque aparte me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la peluquería las manos y me empecé a trabajar en un salón y me da maravilla lo que bueno ya luego me fui es decir a lo que me refiero es que uno no puede coger y estancarse si ahora mismo no hay novela ahora mismo no hay hago lo que sea y me pongo con una amiga y unimos cuatro kilos nos ponemos a vender pan con timba y para adelante porque cuando imagínate tú si tú vas a vivir aquí no se puede vivir del arte mira Belisa Cuba vive del arte es que aquí aunque tengas hijos aquí nunca se ha vivido del arte me encanta escucharte me encanta escucharte aquí nunca se ha vivido del arte entonces la que se quiera quedar sentada esperando que le caiga una novela para darle un plato comida suya está equivocada la que le vaya bien con las redes sociales bueno que bueno pero generalmente uno tiene que buscar un plan B tienes que hacerlo ¿sabes por qué te hice esa pregunta? ¿intuyes por qué te hice esa pregunta? ok esa pregunta te la hice porque yo fui actriz en Cuba actriz y de las que eran muy llamadas en Cuba yo trabajé mucho en Cuba y en cine y en cine o sea yo fui una actriz con suerte digámosle suerte a lo que yo le llamo trabajar y esforzarme ok yo pensaba en ese momento que que lo único que yo podía hacer era eso que yo lo único que podía hacer era actriz y sobre todo cuando ya tenías un estatus en lo que era el cine en lo que era la farándula digámosle en Cuba cuando yo salí de Cuba me di cuenta que estábamos en un error y ojalá y que muchas actrices que están en Cuba lo escuchen chicas estamos en un error no nos enseñaron no nos enseñaron bien nos educaron mal el camino es ese que dice Belisa porque aquí en Estados Unidos en España o cualquier otro país donde estés no importa si tú eres actriz no importa si tú has trabajado en una película aquí todas absolutamente todas las actrices tienen otros trabajos que no son específicamente el ser solamente actriz aquí las actrices son camareras aquí las actrices son emprendedoras de negocios aquí las actrices son estándar comedy y se van para cualquier restaurante a intentar poner su show aquí las actrices hacen sus propios negocios desde la casa friegan plato arreglan uñas y son actrices de películas establecidas porque las conozco yo entonces me encanta me encanta que hayas dado ese statement en Venus porque yo creo que en Cuba las actrices mamás sobre todo yo me enfoco mucho en las madres porque las jovencitas que no tienen hijos tienen muchas otras alternativas ya uno cuando es madre las alternativas son mucho más limitadas aunque uno diga que no y uno crea que se puede comer el mundo y puede hacer todo no hay una realidad y es que son más limitadas que no se detengan mujeres Cuba está muy difícil no se detengan no esperen ser llamadas no esperen tener miles y miles de seguidores en una red social para poder promocionar un producto u otro hagan cosas creen desde sus casas que se puede busquen yo sé que las otras las cubanas somos súper creativas y eso te lo digo porque a mí me preocupa me preocupa mucho aunque yo esté fuera y no sea tan activista no tengo un activismo tan fuerte político en las redes sociales con respecto a Cuba etcétera pero yo a veces me pongo desde mi comodidad porque la tengo ahora mismo gracias a Dios y me pongo a pensar y se me hacen agua los ojos y se me enreda un poco la cabeza y digo ¿cómo lo estarán haciendo las actrices en Cuba? ¿cómo estarán haciéndolo las madres en Cuba? porque yo sé que esto está general no importa que no sea las actrices le están pasando difícil también muy difícil también entonces me encanta que tú por lo menos tú tengas ese ímpetu si tengo que fregar plato friego plato si tengo que pintar uña pinto uña me como el mundo vendo pan con timba vendo pan con timba así me enseñó mi abuela y mi madre mi abuela mi abuela como iba a huir a buscar puerco y lo vendía aquí en La Habana iba a la isla de la juventud y venía con late troncho con pañoleta con de todo por darle comer a sus hijos y jamás ni sus hijos ni nosotros que somos sus nietas jamás nos acostamos sin un plato de comida en la mesa así que qué bonito y eso también es para todas las personas que nos siguen y para todas las personas que no conocen de alguna manera cómo funcionamos las actrices las actrices somos seres humanos iguales igualitos 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 a nosotras las actrices lo único que nos hace y nos pone son ustedes en un pedestal o no o sea ustedes el pueblo los que nos siguen los que nos apoyan lo mismo nos ponen que nos quitan ustedes son los que tienen la última palabra nosotros somos por ustedes igual discutimos porque ahora con las redes sociales las personas y los seguidores idealizan a los artistas como si fueran perfectos aquí no es perfecto entonces tú ves a fulana por no mencionar nombres que tiene cientos no sé cuántos o cientos mil seguidores y la ven aquí nadie es perfecto aquí todo el mundo discute con su marido aquí todo el mundo regaña a tu hijo aquí todo el mundo tiene problemas y tiene defectos aquí todo el mundo lava todo el mundo friega entonces quieren mostrar todo el tiempo en las redes que son todos perfectos y que no pasa nada aquí todo el mundo pasa aquí nadie es perfecto todo es un ficticio claro hasta que lleguemos hasta que lleguemos a Jennifer López hasta que no lleguemos a donde ha llegado Jennifer López o Ana de Armas de momento todas somos simples mortales y lo digo precisamente para que no tengan vergüenza para que no tengan pena los anillos no se pueden caer por eso y ustedes seguidores digamosles seguidores yo digo comunidad amigas amigos cuando vean una actriz o fregando un baño o sirviéndoles un plato de comida o sea no se alarmen no digan ay pero si es la actriz te lo digo porque ha pasado mucho aquí cuando llegan a Miami llegan a Miami y tienen que hacer lo que sea señores aquí los actores cuando llegan a Miami tienen que hacer lo que sea o sea no se sorprendan porque son seres humanos igualitos igualitos el arte de actuar es un trabajo más es un trabajo más entonces Belisa me gustaría mucho saber me gustaría muchísimo saber cómo o cuáles son tus futuras alternativas o tus futuros proyectos tanto como actriz y como mamá tienes a tu abuela en Cuba ahora mismo sí tengo a mi abuela tengo a mi abuela aquí a ver ahora mismo no tengo ningún proyecto como actriz grabé una novela terminé de grabar una novela en marzo debe salir en enero tú mejor que nadie sabes de que aquí esos procesos se demoran aquí tú grabas una novela y te da tiempo a salir embarazada a vivir el embarazo que el niño se sienta al lado tuyo y el niño diga mira mamá en el televisor da tiempo da tiempo a todo eso entonces es una novela somos tres protagónicos es un personaje muy bonito que lo hice con mucho cariño porque está muy lejos de mí es como la buena de las buenas de las más buenas no es que yo sea mala pero a mí esos personajes no me gustan a mí me encantan los personajes los antagónicos los de tú sabes tú me conoces entonces esos personajes así me cuestan un trabajo de estar hablando así con una yo soy una persona de mucho temperamento y lo disfruté mucho porque me costó papá Romarín hace de mi papá y eso fue tú sabes no te puedo explicar es la primera vez que trabajamos y me da muchas cosas y él también que mi mamá no no va a poder disfrutar esa novela pero bueno si Dios quiere y todo mi abuelita sí entonces como como actriz no como actriz ya hice eso y hay que esperar a ver Belisa hablaba no importa no pasa nada ya llegará todo llega cuando tiene que llegar y todo sucede cuando tiene que suceder tú no te preocupes por eso Belisa yo hablaba hace un ratito no sé si estabas conectada en ese momento que lo dije sobre la construcción del ser humano que vamos siendo por las otras personas tú eres una mujer de un temperamento importante después que eres mamá hasta qué punto tú sientes que ese temperamento lo has tenido que ceder o hasta qué punto tú estás dispuesta a negociar con respecto a ese temperamento tú no tienes idea he cedido mucho y de momento me sale de nuevo porque yo tengo un hijo bueno mira la madre te podrás imaginar mi amor yo tengo un hijo con cuatro años es una abuela de uno y lleva tú sabes una llave que ponerle porque si no aquello es candela pero sí sí siento que me he vuelto más me he vuelto muy dura con muchas cosas porque la vida se va haciendo así pero pero sí me he doblegado con muchas otras tú sabes una balanza y estás contenta con eso sí sí cuánto cuánto has recogido Belisa siempre sé mejor pero no somos perfectas entonces me canso como se cansa tú sabes todos los seres humanos me disfruto pasar tiempo con él porque paso mucho tiempo con él yo juego a la pelota con mi hijo yo hago todo sabes lo que hace una madre y un padre mente de que tenga su papá pero yo lo hago porque lo disfruto y porque así me lo planteé y gracias que lo tengo él que me ayuda muchísimo él me ayuda no sabes cuánto cuando tengo que grabar él el papá el papá esposo mi esposa el papá mi esposa el papá es un apoyo que yo tengo en mi vida y con el niño que no no te sé explicar y y mira ahora y mira ahora que el brazo derecho ya no lo tengo ahora me ha caído un peso bueno más porque para todo siempre a la hora de yo grabar era muy complicado por el tema de los horarios te recogen de madrugada mi mamá era la que él lo despertaba ya lo tenía listo para cuando lo venía a buscar para el círculo entonces ahora igual cuando me vaya a venir a algún trabajo ahora tengo que ver cómo hago porque yo siempre puse a mi hijo por delante yo no voy a dejar mis sueños pero yo estuve todo el tiempo de mi maternidad sabe de todo ese año bueno ya está más porque yo vine a hacer ya te digo la novela hace poco yo estuve dedicada a mi hijo completamente hice solamente dos series que fueron de cinco llamados una y otra que fueron tres llamados porque bueno obviamente me hacía falta el dinero pero porque era algo corto sabes yo no dejé de estar tiempo conmigo yo estuve un año y tres meses dando pecho yo estuve ahí porque era lo que yo quería ese tiempo no hubiera atrás ninguno pero ese tiempo que están así tan pequeñitos eso es que estar ahí eso no eso es que estar ahí y hay que vivirlo entonces qué te digo si no fuera por él en todos esos momentos en que llegó a mi vida y ahora más yo no sé cómo haría la verdad qué bonito bueno de aquí le mando un beso grande y le doy gracias desde la parte que me corresponde como amiga gracias porque porque es tan tan tranquilizador saber que tus amigas tienen una persona al lado que está que está Belisa Clarisa Cruz tu hermana en tu relación con tu hijo y tu maternidad imagínate su tía mi hermana no le gustaban mucho los niños sí porque era su sobrino pero me decía yo no quiero parar y qué va y un día el niño estaba bajando y me decía viendo esto ahora sí digo que no 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 qué va esto no es que lo aguante ay Belisa por tu madre como tú puedes y recuerdo que un día yo no sé qué fue que yo me pasé unos días en casa de mi suegra ella me decía ay cuando tú vienes yo voy ahora voy voy en marzo voy en miércoles algo así china que tú tienes y cuando llego a la casa que me había pasado unos días en casa de mi esposo con mi suegra mi madre empieza a llorar y lo que te pasa dice ay es que extrañaba tanto a ti abu digo ay claro tu sobrino y me dice ay yo creo que esto me está dando a mí como una cosa así maternal yo creo que esto yo creo que esto mira Belisa he estado todos estos días extrañándolo tanto le viste dice si mija con una cosa así me faltaba algo ella me ayudó mucho ella me ayudó mucho mi hermana siempre ha sido una persona muy independiente de hecho yo estaba sin trabajo no estaba trabajando y ella estaba trabajando en la Divina Pastora era la segunda de ese restaurante y mi hermana era la que me compraba los culeros mi hermana era la que estaba ahí al lado mío para todo guau ya te digo nosotras éramos cuatro ahí es que yo recuerdo a Clarisa chiquitica 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 cuando iba a tu casa a cortarte las blusas y yo recuerdo yo le decía a Alejandro yo es que me acuerdo de la hermana de Belisa y el recuerdo que tengo es de que Clarisa tenía como cuatro o tres años una cosa así ¿verdad Belisa? era como muy pequeñita y ya se ha vuelto una mujer bueno pues aquí también tenemos a Clarisa que además está bella que bonita ah ¿cómo está? Belisa Cruz ¿qué te voy a decir? a ti eres el amor de mi vida eres la mejor hermana la mejor madre la mejor amiga el mejor padre la persona que siempre está ahí para mí la persona que que necesito más que a nadie en el mundo y quiero que sepas que estoy súper súper orgullosa de ti de todo lo que has logrado de todo lo que vas a seguir logrando porque eres una luchadora eres una guerrera incansable eres un ejemplo de madre porque yo lo viví cate propia yo sé cuando sabes cuando tienes que reañar reañar cuando tienes que dar un ejemplo lo das cuando tienes que dar amor lo das de sobra cuando tienes que sacar una sonrisa la sacas y créeme que sí que eres una luchadora una guerrera y que puedes con el mundo entero tú puedes tú puedes por eso y con mucho más por el ser humano que eres por la persona que eres porque amas todo lo que tienes a tu alrededor y ¿qué te puedo decir? yo sé que Tiago no va a tener una mejor madre que lo vas a llenar de tu arte de ese que amas tanto porque amas tu trabajo lo adoras y eres buena mi reina eres buena en lo que haces y te gusta que no hay nada mejor en la vida que tener pasión y trabajar en una cosa que no le gusta por ser una persona de verdad luchadora emprendedora que sabes lo que quieres y siempre lo consigues te digo es que Tú eres mi ejemplo hay que hacer esto vamos a hacerlo y todo es así todo es como una lucha constante y lo mejor que tienes es que eres un ser humano maravilloso tienes un corazón mi reina que no te caga en el pecho tan grande tan grande que no necesito me hace falta ese calor y ¿qué te puedo decir a Ti? y es que por más que te diga cosas sabes nunca nada va a completar en realidad el significado que tienes Tú para mí porque Belisa Cruz eres el amor de mi vida eres eres mi todo eres mi todo y de verdad te lo juro que estoy súper contenta de tener que estar en tu vida súper contenta de que tengas esa magia tan linda que tengas ese príncipe tan bello y que seas el ser humano que eres te amo gracias gracias y Mara ese vídeo ya me lo mandó antes de que tu mamá falleciera ¿sí? oh Dios mío ¿en qué momento ustedes crecieron tanto Belisa? ay mi fue antes coño y yo le decía a a Lili ay mía no voy a tener vídeo en en el programa Limar ha mandado esto ha mandado a correr me dejará hablando ahí como una loca que no voy a tener vídeo mira mi mamá mira mi mamá como no está y mira que habíamos planificado el programa este ¿te acuerdas? y entre una cosa y la otra llevamos más de dos años intentando hacer este programa Belisa que que hermoso que hermoso tiene una hermana tan maravillosa como te dice mi reina que bonito que bonito ella decía que yo era su papá porque yo sabe yo la llevo siete años entonces también mi carácter es como mamá y yo la llevaba a la escuela mami espérate déjame a mí yo era la que gobernaba ella tiene un problema en la escuela vaya a ver lo que está pasando con ella y entonces mi mamá decía Belisa por favor no 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 déjame a mí que yo lo resuelvo todo y entonces ella siempre se ha apoyado en mi mundo yo sé qué bonito teniendo una hermana tan bonita y esa hermandad que tienen ustedes que gracias a Dios la tienen y ojalá si todos los hermanos se pudieran llevar así fuera es el éxito eso es el éxito yo digo yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo para mí uno de mis grandes éxitos en mi maternidad va a ser lograr que mis hijas se quieran más entre ellas de lo que me puedan querer a mí si yo logro que mis hijas sean una cuando sean unas mujeres ese es mi éxito yo cumplí con mi meta que es esa yo quiero que mis hijas se amen así que se amen mucho 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 que no puedan estar la una sin la otra las cuatro Belisa teniendo en cuenta que tienes hermana que esa complicidad que esa necesidad de saberse la una a la otra piensas tener hijos otro hijo piensas ser mamá de nuevo si yo no quiero dejarlo solo verdad y el otro día me dijo mamá quiero una hermanita y un hermanito digo le eh para qué dice bueno para jugar digo le amo está bien y digo bueno está bien digo bueno hay que ver cuando sea para que jueguen con él yo no quiero dejarlo solo de verdad es que es que es duro no sé ser hermano ser único hijo de ser un poquito raro de ser complicado aunque se bajen después de eso porque hoy mi hermano bueno mi hermano no se paga conmigo mi hermano me deja por incorregible pero yo lo llevo a él a ver a ver Leonardo López estoy viendo tu programa desde Miami Miami la ciudad del sol Magali Riveros hola limara siempre te veo y me gustan tus entrevistas a las actrices que hace tiempo no veía te veo desde Miami bendiciones para todos un beso ay dios mío si yo pudiera ir Alejandro vamos para Miami cocinando con Juliana yo vuelvo a ser miembro tuve que hacer algo ay mi amor gracias tu librito va tu librito va yo vuelvo a ser miembro tuve que hacer algunos cambios y enseguida vuelvo a formar parte de este hermoso programa los admiro a todos muchas gracias muchas muchas gracias Clarixa Cruz fuerza mi reina ella es un ángel bello y nos está cuidando Lesbia Díaz maravillosa entrevista una tremenda actriz y ser humano bendiciones a tu programa y a ti desde Cuba hay un beso grande a Cuba un beso grande grande abrazo mucho a todos allí en Cuba Susana Rico exacto uno tiene que reinventarse uno tiene que reinventarse de igual de igual nunca nunca sientas que porque eres actriz no puedes hacer esto no puedes hacer otro no eres un ser humano y tú tienes que hacer lo que sea cuando sea y sobre todo para salir adelante Susana Rico cuánta verdad tiene esa mujer me encanta de frente y con la verdad ah no Susana y tú serían amiguísimas puedes seguirla Susana a Belisa Cruz en Instagram la puedes seguir Belisa Cruz así como se lee Liliana Vergues es que hay que tener plan B C y D y tú tienes el abecedario completo Lili tú tienes el abecedario completo Yurayda Presilien ella es ella es muy natural y realista dile que entre Yurayda Presilien dice y buenísima actriz Vianis doy mi adiós no espérate espérate dile que ya estamos casi terminando Vianis doy mi adiós este programa definitivamente me ha gustado mucho es muy muy natural y eso se ve poquitísimo sobre todo en redes mucha suerte para ella es que nosotros somos una generación tan bonita velo verdad casi todas las actrices que todas las que coincidimos en ese momento como que muchas no están ni siquiera en las redes y muchas han seguido siendo súper idénticas Jenny Soria tú Janelín Daniela Tapia que está en las redes pero tú sabes que ella es igualita ella sigue siendo idéntica Yvette Rodríguez Melo Hola Lima ya estaba extrañando el programa saludos y bendiciones para ti y tu invitada desde Nashville Tennessee un beso grande ya estamos en otoño Susana Rico oh my god pero estas dos hermanos son una belleza mujeres tan lindas dice Susy ay gracias Jaime Calderín desde Miami un programa súper lindo lleno de emociones bendiciones Jaime un besito Clarissa Cruz te amo grita te amo ay mi madre ay mi madre qué bonito qué bonito qué bonito velo miren recordarles compártanlo den like díganme todas las cosas que quieran decirme por privado pero también déjame un comentario por abajo que ustedes saben que el algoritmo este de YouTube mientras hayan comentarios like y ese tipo de cositas es cuando posiciono un poco más los programas y como yo de vez en cuando estoy dejando de hacer los programas porque mi maternidad de cuatro niñas se me hace un poco complicado llevarlos a cabo a rajatabla como lo estaba haciendo en las dos temporadas pasadas a veces me baja un poco las estadísticas y me cuesta un poco posicionarme con el tema del algoritmo así que si tú crees que tiene valor te pido que me apoyes le des like comentes y lo compartas y así yo puedo seguir creciendo un poquito más bueno casi casi estamos llegando al final de este programa siento que con Belisa se me quedan muchísimas cosas que hablar pero hay un niño que la necesita un esposo que está demandando de su presencia y por aquí yo tengo una hija que recoger en un cumpleaños que ya dije que por favor se la lleve para su casa porque yo no he podido todavía y no quiero terminar sabía que no iba a querer terminar el programa Belisa por lo regular como seres humanos yo estaba diciendo que solemos ir construyendo una personalidad que vamos recogiendo por el camino lo que piensan las personas sobre nosotros que muchas veces nosotros no tenemos ni idea vamos construyendo imaginarios que tienen otras personas de nosotros y nosotros sin darnos cuenta porque venimos también un poco adoleciendo de todo y porque nuestros padres muchas veces no se sientan con nosotros a decir nada de lo que los demás crean formulen piensen sobre ti tiene que ver contigo porque eso no forma parte de tu historia eso forma parte de la historia de ellos que la vierten sobre ti y tú lo asumes o no lo asumes teniendo en cuenta esto velo que tú crees sobre eso eres tú una persona que también ha construido un ser humano por el camino que has recogido información innecesaria tú dices de mí te pregunto no hija no a mí no me importa lo que la gente diga jamás jamás mira yo soy yo te voy a decir una cosa yo soy una persona yo soy una persona yo soy como soy yo me sé comportar en algunos lugares pero yo soy así yo lo mismo te supo un disparate yo soy así yo soy así el día que yo tenga que dejar de ser yo ese día dejo de existir yo tengo que ser como yo soy mi marido me dice habla bajito habla muy alto no me mande a hablar bajito yo hablo así ni tanto por el teatro yo soy así loca yo loca así que yo hablo alto y parece que me estoy bajando y es que yo soy así porque mi temperamento pero yo soy como soy tengo miles de efectos muchos innumerables muchos qué enseñanza te gustaría darle a tu a tu Tiago qué enseñanza te gustaría mostrarle a tu Tiago o guiarlo en esa enseñanza para que se la quede con él y vaya construyendo un hombre grandioso que sea un hijo de bien que sea un hombre de bien que sea honesto y que ayude que dé como yo que dé como yo como yo he dado y como sigo dando porque a eso me enseñó mi abuela y mi madre cuando tú das cuando tú das en la vida tú recono es más rico dar que recibir siempre Lili Berguet dijo algo en el momento en el que ella estaba diciéndote que ella dijo que ella sabe que tú eres de ese tipo de actrices que muchas veces prefiere ceder sus personajes para ver a otra amiga feliz y que de eso ella daba crédito sí pero eso hay ideas de ella ella no a ver no a ver el problema es de que tú sabes que no todas pero sí muchas actrices esconden la bola o no dicen mira el casting está al lado yo nunca me entero de nada a mí nadie me llama a mí nadie me avisa oye el casting no sé qué en fin y yo no soy así yo cuando me he enterado ella me ha llamado oye fula no hay casting oye niña ve oye dale no sé quién oye y pasó esto con la novela el rostro de los días que yo le dije oye están haciendo un casting y yo misma personalmente hablé con el director y le dije mira yo tengo una amiga mía que yo creo que tú la veas el casting está cerrado bueno qué pasa que al yo salir embarazada irme los personajes se corrieron y ahí entró Lili pero porque hizo un casting estupendo el casting lo hizo conmigo es decir yo ya estaba en mi personaje pero bueno ya la estaban probando y cuando terminaron de hacer el casting y los directores le dijeron ¿dónde tú estabas? metido y yo le dije viste jamás por muy amiga mía que tú fueras yo no te iba yo no iba a llevar yo le dije tú tienes que tener más seguridad usted es una tronca yo te llevé ahí porque yo sé lo que tú vas ¿me entiendes? entonces ese grupo de Lili todos eran buenos actores ese grupo de ella todos eran buenos todos eran buenos actores y buenas actrices qué bonito eso qué bonito eso Belisa Belisa algún consejo que te gustaría darle o algún eslogan que tengas para las personas que vengan luego a ver este programa y para las que están hoy que nunca es tarde para empezar hay que empezar siempre qué bonita eres Belisa gracias Belisa gracias por esta tarde esta tarde ha sido un regalo esta tarde va a ser una de las tardes que siempre voy a recordar en ser mames de madre y es la única la única entrevista que no he escrito antes de sentarme en esta silla y sabía que no debía de haberle escrito sabía que tenía que ser así porque contigo todo tiene que ser orgánico natural todo tiene que fluir de una manera porque tú conviertes lo rígido lo conviertes en dúctil lo serio lo conviertes en agradable lo triste lo conviertes en alegría y estoy tan contenta de volverme a encontrar con la misma Belisa más linda más grande más iluminada más crecida pero 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 la misma esencia o sea la misma esencia y eso me ha dado mucha satisfacción en el día de hoy en la tarde de hoy así que te agradezco enormemente a ti a Lili Vergues gracias por producir de alguna manera este programa creo que había un amigo tuyo también ¿verdad Alejandro? ¿se nos queda por ahí algún amigo que tenía unas palabras para Belisa o algo así? si no lo tenemos por ahí no importa en algún sitio está y te lo voy a mandar porque ya son las 6 y 9 de la tarde velo y ya tengo que ir a recoger a Mía antes de que se me vuelva loquita mira el reloj tú ves ese reloj rojo que está por ahí en algún lugar tú sabes lo que va a pasar cuando llegue el conteo regresivo a todos ustedes agradecerles agradecerles un episodio más el episodio número 21 de la tercera temporada de Ser Mamá es de Madre estén atentos a la preventa de mi libro de minicuentos que todavía no voy a decir el nombre gracias Belisa por la enseñanza gracias Belisa por el temple por el carácter por la alegría por también las tristezas y por saber enseñarnos que nunca es tarde para empezar gracias a Clarisa a Lili Vergues por hacer esos momentos tan especiales y gracias a ti a ti y a tu maternidad a ti te dejo despedir el programa para cerrar con Ser Mamá es de Madre apúrate que se acaba el tiempo ay mucho amor eso es lo que pido mucho amor que le de mucho amor a sus madres la abrazo mucho porque Ser Mamá es de Madre de Madre muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final del vídeo pues mira si te interesó el tema te recomiendo que te suscribas aquí y que actives las notificaciones porque voy a estar subiendo durante las próximas semanas muchísimo más contenido sobre este tema además te recomiendo también que cheques este playlist de Ser Mamá es de Madre un programa que hago en vivo todos los domingos a las 4 de la tarde donde converso con actrices profesionales que son madres y por aquí te dejo también este vídeo recomendado por YouTube soy Limara Meneses y nos vemos en el próximo vídeo chao